¿Qué es la eficacia de la ayuda? ¿Qué quizás de todos los objetivos de desarrollo del premio es el que menos atención se le ha prestado? Pero ahí dentro están las claves de mucho de lo que ha pasado o de lo que no ha pasado. La agenda de la eficacia de la ayuda es una de esas cosas que ha pasado, pero insuficientemente. Y aunque hay muchas cosas que sí que han mejorado, la coordinación entre los donantes, la previsibilidad de la ayuda, hay otras que no. Bueno, vamos a continuar con la tercera sesión de la jornada de hoy, que se ha titulado como Responsabilidad Social Empresarial y Cooperación al Desarrollo. Para hablar de ello tenemos a Sergi Urruy, que es... ...en España la cultura de la solidaridad. Aquí lo que ponemos a disposición de las ONGs, en definitiva, porque lo he hecho a la pobreza, son a los propios empleados. Bueno, pues, en fin, obviamente no es un activo clave, ¿verdad?, en la organización. Bueno, pues, nosotros ponemos a disposición un colectivo de empleados que ya forman parte de las acciones de voluntarios, que están activados, para definir con las ONGs, que es el para qué de la intervención. Yo diría que el 80% de los candidatos, pues, tienen formación en temas de economía, ¿verdad?, con expertos, ¿verdad?, en señales de balance, en estudiante... ...lo que creamos son cadenas de cooperantes, ¿verdad?, voluntarios. Yo diría que hay un espacio de participación y desde el año 2007 han salido hasta la fecha 160 empleados voluntarios y yo diría que se ha notado, ¿verdad?, en aquellos proyectos en los que ha habido la continuidad, en los que ha habido un desarrollo, un apoyo, pues, yo creo que se ha notado esta transferencia de conocimiento.